No tengo reproches por aquella noche Todo fue fugaz y espontáneo Aquella noche en ese lugar Donde nos conocimos Y se le perdió el orgullo No tengo reproches, no lo que ha pasado Entre nosotros quedará la noche, amor Le confieso, quiero verla por donde la conocí Y así entonces tú recuerdes todo lo que un día hicimos Vente y escúchame, míreme, recuéstate Quiero que entiendas que de ti nunca me olvidaré Y el tiempo pasa y se alandía, siento esa agonía Tal vez mi mundo no encajaba en lo que pretendía Dime qué voy a hacer, yo voy a enloquecer Ando con las pastillas dando vueltas por el barrio Y dime qué voy a hacer, yo voy a enloquecer Ando con las pastillas dando vueltas por el barrio Viajando voy a fuego, despegado hasta el cielo Pero mi cuerpo sabe que estoy tirado en el suelo Mi mente no reacciona y el tiempo me abandona Con lágrima en la cara, siento como se desploma Y me pregunté, no sé por qué, como de ti yo me enamoré Y ahora pensé, ya recordé, no fue por ti que yo me quedé Y yo me preocupé, yo te llamé, no sé pa' qué carajo hablé Si yo me encontré con algo que no esperaba ni de usted Dime qué voy a hacer, yo voy a enloquecer Ando con las pastillas dando vueltas por el barrio Se le perdió el orgullo, bebé Ando con las pastillas dando vueltas por el barrio Se le perdió el orgullo No tengo reproches, no lo que ha pasado entre nosotros Quedará en la noche Le confieso, quiero verla por donde la conocí Y así entonces tú recuerdes todo lo que un día ya hicimos Se le perdió el orgullo No tengo reproches, no lo que ha pasado entre nosotros Quedará en la noche Le confieso, quiero verla por donde la conocí Y así entonces tú recuerdes lo que hicimos Se le perdió el orgullo aquella noche que nos conocimos Todo fue propicio, inicio para estos amantes de ocasión Bajo esa sustancia, fragancia, desinhibido amor Mezclado con alcohol, la pasamos bien por doquier Donde quiera, no tengo reproches Repetir esta situación, es más, me gustó De aquel músculo amanecer, tenerla, ser la misma mujer Todo fue placer, verla desnuda Recorrer su cuerpo entero con besos de fuego No tengo reproches de aquella noche Toma, venga, tengo lo que busca por todo el barrio Deja los caprichos, los dichos de aquellos que solo se mueren por figurar Y curar que a su lado usted se sentirá muy bien No tengo reproches de aquella noche Empañando los vidrios de su habitación Y el vecino quejándose de todo el ruido ocasionado por su amor Somos dos locos, haciendo lo que se nos place Complacen sin importar el que dirán Ni la puta opinión de su familia No tengo reproches, no es lo que ha pasado Entre nosotros quedará en la noche Le confieso, quiero verla por donde la conocí Y así entonces tú recuerdes todo lo que un día hicimos Se le perdió el orgullo No tengo reproches, no es lo que ha pasado Entre nosotros quedará en la noche Le confieso, quiero verla por donde la conocí Y así entonces tú recuerdes lo que hicimos Ese hermoso recuerdo quedará grabado en nuestras memorias Desde Guampaní, el este de Lima, Perú Nick Bass, en conexión Hasta Montevideo, Uruguay Jesús